A punto de venirse bajo su vivienda y en las condiciones más precarias, vive un adulto mayor en el barrio Nariño de Barranca Bermeja. Parte del terreno donde está ubicada su casa ha ido cediéndose, llevándose gran parte de la estructura. La mujer teme que en algún momento esta se pueda caer. Esto es por el asunto que me tiene muy preocupada mi casa porque va a lo educar y la lluvia, esas brisas que se presentan, de un momento a otro se me puede ir la casa, se me puede derrumbar y no tengo quien me colabore, me hagan una ayudita. Aseguran que son muchas las visitas que ha recibido por parte de algunas entidades, pero no le dan una solución a esta situación con la cual ha tenido que vivir hace dos años, mismo en el que el terreno ha ido cediendo. No, ya no tengo nada, ni lavadero, ni baño, ni bañarme, ni nada, nada, ya te he dicho, como que dicen la calle. Ella vive sola en este lugar, compró hace nueve años producto de los ahorros de toda su vida, pero hoy vive en el completo abandono por parte de sus propios hijos, los cuales no ve hace mucho tiempo. Pues que no sé nada, por el momento no sé, porque ellos me tienen más bien abandonada, desamparada, sí, prácticamente. Yo pido a ellas que, por ejemplo, que me ayuden o una reeducación, me den reeducación, me reubiquen para otro lado, otra casita o algo. Hoy pide el apoyo de las entidades correspondientes para recuperar su vivienda o en lo posible una reubicación.